Las muestras, cicatrices, heridas, que son cicatrizadas. Lo que me pasa es que cuando van a esos temas, o quizás cuando lo veo, me agarro en pánica, pero no pido un minuto, ¿puede ser? Pero por supuesto que sí, Victoria, por supuesto que sí. Es que vi que le estaba empezando a faltar el aire, lloraba, no podía quedarse quieta. Realmente nos llamó la atención, nos mirábamos entre los compañeros diciendo ¿qué le está pasando a esta mujer? Porque evidentemente al ver y al recopilar toda su historia, no hay cicatrices. Ahí hay heridas que todavía están sangrando, o por lo menos eso es lo que se vio. Vamos a esperar. Victoria, ¿te tomaste un vaso de agua, algo, un poquito de aire? ¿Estamos bien? Agarrele, agarrele. Estamos bien. Ok, a ver. Vamos. Gracias. No, por favor, escúchame algo, Victoria. ¿Estás lista para poder tener esta conversación? Espero que sí, y espero que por favor entiendan y tengan paciencia, y voy a hacer todo lo posible para contestar todas las preguntas. Victoria, lo primero que te quiero preguntar es ¿cuál es tu sentimiento hoy hacia Matías Garfunkel, hacia el padre de tus hijos? El sentimiento que tengo hoy es, tengo muchas emociones mezcladas, porque, a ver, nosotros cuando, yo lo que siento muchas veces es que ustedes tienen pedazos de la historia, pero les falta, ¿vieron cuando todos los pedazos no están conectados? Sí. Lo que me pasa es que nosotros teníamos una relación que era hermosa, después se rompió apenas me fui de la Argentina, y después fue una relación de muchísimo respeto, por ser padre de mis hijos, por supuesto, y tratar de convivir de la mejor manera y respetuosa posible. ¡Gracias por ver el video!